Y abrimos nuestro recorrido por las regiones en Valle del Cauca. Cinco personas fallecieron en accidentes de tránsito durante este fin de semana. Las autoridades reportan a esta hora normalidad en las vías por la operación retorno. En Santander han ingresado 224 mil vehículos y han hecho tránsito por las principales carreteras del departamento hacia otras zonas del país, 140 mil automotores. Se han registrado dos eventos que nos han dejado como saldo cinco personas heridas, pero gracias a Dios ninguna persona fallecida. En Atlántico, una de las vías más transitadas fue la autopista al mar. Se movilizaron más de 70 mil automotores. Durante el fin de semana tuvimos 204 vehículos inmovilizados. En Antioquia, las autoridades han acompañado la movilización de 520 mil vehículos. En su gran mayoría han ingresado al área metropolitana del Valle de Aburrá. Un incidente en el sector conocido como San Andrés de Cuerquia dejó 13 personas lesionadas. En Valle del Cauca, las autoridades reportaron 133 accidentes en las carreteras de este departamento que dejaron 55 personas lesionadas y cinco víctimas fatales. En Cundinamarca y Bogotá, 680 mil vehículos han transitado por los principales corredores viales. Calculamos en cerca de 400 mil vehículos el regreso a la ciudad de Bogotá. Hasta las 8 de la noche habrá reversible en la vía Villavicencio-Bogotá para facilitar el retorno a la capital del país.